Hoy nosotros en total en el seguro de paro tendremos 15 trabajadores, algunos van a seguir rotando. En aquel momento había trabajadores de plataforma, o sea que es el eje recabador de la empresa. Hoy no hay ningún trabajador de plataforma en el seguro de paro. Y bueno, tenemos que hacer planteos allí hasta de propuesta de los trabajadores, porque acá cuando se va al seguro de paro, el gremio, una asamblea general muy importante, resolvió complementar el seguro de paro. O sea, el trabajador que está en el seguro de paro está ganando lo mismo que si estuviera trabajando, excepto los presentismos, que eso es eventual si uno concurre. Ahora hay propuestas de los trabajadores, debido a que algunos trabajadores han sido propuestos para otras tareas, y no han querido acceder. Hay un debate si se sigue pagando el complemento o no. El reclamo de los trabajadores también pasa por la mejora en las condiciones de trabajo, es decir, el lugar de descanso y también los baños. Los coches atracan de cola a la cantina, prenden los coches y el humo. Va todo para dentro de la cantina. Es una cantina que vino el ministerio, ya fue una impresión del ministerio, dijo que no da la capacidad para la cantidad de personas, y digo que trabajamos en ese sector. Hay baños que no tienen puertas, están caídos, una rejilla para orinar y una palangana con su canilla. Para una movilidad de solo la empresa COPSA, por turno deben de pasar 400 o 500 trabajadores por la terminal.